Música Buenas amigos, nos encantamos aquí en el corral del Galpón Rosario del señor Marco Yancaya e hijos es un gallero de tradición acá en Trujillo y bueno, pues nos va a contar su breve historia y luego sus experiencias Buenos días Carlitos, buenos días sobrino acá para agradecerle por la entrevista y estoy a sus órdenes para las preguntas que deseen Ok, cuéntame una breve historia de cómo comenzaste hasta la actualidad No, yo a los 9 años, 8 años, 7 años criaba en Pisco con mis tíos que criaban navajas Ya cuando me fui a Visco con mi hermano a Lima, a los 9 llevábamos navajas del sur de Visco, de Cañete y llevábamos gallos navajeros, pero no podían competirme porque a los 4 minutos nos daban una maja y ahí empezamos a comprar piqueros con mi hermano, empezar a comprar piqueros y ahí ya veníamos a Trujillo, compré en El Mayorista y de ahí conocí a un señor de la Avenida Santa que quería unos gallos fuertes y ahí empezamos a llevar a Lima y ya de ahí ya con el tiempo, a los 14 años conocimos a ya conocíamos a Don Oscar Cañedo sino que Don Oscar era bien celoso con la raza y nada en el Rima no se podía conseguir de ahí conseguí con el Berbarga unos gallos ya de ahí el viejo Cañedo me llamó que tenía unos animales, me regaló y ya empezó la raza, ya cuando vinimos para Trujillo ya teníamos la raza ya hecha Hace muchos años en Trujillo se peleaba el trofeo más codiciado era el Calidad y yo recuerdo mucho de un gallo de ustedes la Negra Vicky La Negra Vicky que lo ganó en el año 2000 no 99 porque el 2000 lo ganó la Chela y fue una gallina negra, una pelea espectacular con mi gran amigo Javier Ojeda de Chimbote que le careaba a Mingo, un gallo blanco de ellos contra la gallina negra mía una buena pelea, un peleón para que excelente, muy bonita esta fiesta también polloneó un gallo el álamo que ahorita me acuerdo del álamo de ese gallo jiseco Dime, y esos cambios que hay que has tenido de ser criador de azotea a ser ahorita un criador de otro tipo de ambientes ya más naturales, más grandes, más amplios para azonear mares ¿Qué cambios has, o qué experiencias has notado? Muchísimas avismales ahora la gallina se echa sola con 10, 11 huevos y te sale casi todo antes tenía que estar juntando los huevos la gallina para que no se los coman tenía que hacerlo en alto tenía que ponerle media tenía que despicarla maravilla tenía que hacer para poder sacarle a la gallina en una azotea es muy difícil porque la gallina el mismo estrés le hace que se comen los huevos la pluma, todo acá ahora la hago pisar pone el primer huevo la hago pisar a la gallina ya pone uno, dos al otro la hago pisar en la mañana la hago pisar en la tarde dos veces nada más poniendo el huevo de ahí a una pisar y la gallina sola ocho, nueve huevos ya cuando ves que a los ocho, nueve huevos ya busca la nodriza y la cambias es para que no se desgaste la madre no, no, claro no, para que porque la gallina te puede seguir poniendo huevos no, entonces hay gente que la mete a la incubadora los primeros nueve porque después ya los huevos ya van dieciocho días dejando un día que pone la gallina entonces ya se pueden hasta enfriar y no puede cuajar nada mejor más seguro es ocho huevos y sacarlo a otra gallina si ya no se echa ok, la hace para aprovechar entonces mejor la madre sacarle más provecho y así tener más descendencia más descendencia es mejor porque la gallina no es para estarla maltratando la gallina no la puede tener dos, tres meses un mes echa veinte días echa dos meses y medio criando son tres meses ¿no es cierto? en cambio tú agarras la gallina pone nueve pone ocho huevos o pone ya diez huevos y se enculeca la agarra ocho días está en el nido y agarra una nodriza y le paso los huevos y la gallina le saco el nido se le queda tres días cuatro días y medio quieta cinco días de ahí empieza a comer normal se le desparasita y se le cambia de gallo o si quiere sigue con el mismo gallo y entonces sacas cuantas cuantas camadas le sacas a la gallina en vez de que están haciendo una camada que mude cambie pluma todos son tres meses y medio entonces te da al año una te da al año tres camadas ya en cambio haciéndolo te dan seis camadas claro que con ese método salen más camadas más camadas lo que tú quieres es sacar camadas quieres invertir lo que bueno al que le ha costado tiene que invertir tiene que sacarle provecho a la plata ¿no es cierto? a lo que ha gastado no estarlo desgastando la gallina claro sacarle provecho más a la gallina porque con ese método tú puedes sacarle seis y no tres al año claro en cambio si compras un gallo le puedes sacar cien pollos doscientos pollos pero a una gallina es más difícil es buen método si, si buen método mira ahorita te voy a enseñar una gallina de la mía que tiene trece, catorce años catorce años es una de mis gallinas blancas viejas y mira recién han salido seis pollitos blancos y de ella y ahorita de vuelta le estoy cambiando de gallo mira está muy impudiendo mucha importancia en ese manejo ahora este me gustaría saber tu manejo de que nace el pollo todo el proceso hasta que hasta su selección y posterior pelea mira como yo me he pegado más a los dominicanos todos los pollos y las gallinas son muy fastidiosas muy jodidas en dominicana he visto en el corral de Mondies en Monelía mi gran amigo Tati Deys y si no ellos crían a los pollos dos días con la mamá un día que pique de ahí la botan a la mamá ellos tienen 38 grados de calor ellos aguantan pero nosotros no en cambio que hago a los dos tres días cuatro días cinco días ya la gallina la veo que quiere picarle los pollitos la pluma le quito y a los focos ellos se crían en foco ellos están ahí hasta el mes mes y medio dos meses en su foco según el clima y ya de ahí ya los paso a los corralitos voy juntando voy poniéndole los candaditos y los pongo en ¿cómo se llama? ¿qué? no, todavía en criaderos corrales pequeños ya de ahí los junto todo y los meto a macheros 40, 30 pollos 40 pollos ¿cuántos a ver que el huevo interrumpa ¿cuántos pollos al año promedio estás sacando? yo unos 150 machos machos ok machos machos 100 y me quedaré con 10 hembras porque ahora ya mis hijos agarraron la moja de 2, 3 meses las pollitas las comen ya no las meten a macheros porque dicen son las que más comen las que se comen las plumas de los pollos y los que más frígan antes sí los 150 los 150 los quedaron no, ahora no todo toda polla de 3 meses a la olla a la olla ya como son repetidas casi así es ese es un dato importante para los nuevos aficionados la gallina siempre come más que el gallo y quita el tiempo y hay que seleccionarlas y las que te vas a quedar nomás y no tener tantas ¿no? las más grandes o las que estás buscando las que quieres sin brindar buscar el color del padre ¿no? o la madre si la madre es ajiseco pata blanca buscó un ajiseco pata blanca si el padre es un cenizo pata maría buscás una ceniza pata maría siempre buscando así el tipo de cresta también va influye en eso para hacerlo sin brindar ¿no? para conservar la línea porque ahorita se ha puesto tan cara la traída ya de gallo que ahora quieren 400 dólares por animal de dominicana de puerto rico lo mismo es muy caro lo que están pidiendo eso es el transporte el transporte porque la otra cosa es la compra así es solo transportar cuesta 400 dólares si ahorita así están pidiendo todos una vez que pasa el machero ¿cuándo tiempo lo tienes el machero? yo el machero tengo hasta los 5 meses desde los 2 meses hasta los 5 meses y ahí ya le refuerzo ya con un poquito más de maíz más de maíz partido ¿no? los refuerzos y dos comidas tres comidas al día que coman todo lo que puedan y con tres palos que suban y bajen suban y bajen y ahí están ellos solitos es un desarrollo que el machero que puede asimilar un poco a lo natural ¿no? claro claro más a lo silvestre que le llaman pero el pollo va a estar viviendo ahí entonces cuando tú el pollo a los 5 meses los saco a casillero los tengo hasta los 10 meses y a los 10 meses ya los pollos que los veo ya que están bonitos de pluma los meto al voladero los pollos solitos vuelan solitos se elevan no nada que tengo que estarlo parando nada ellos solitos van a volar a dormir al palo claro y tu voladero creo que tu palo es a 2 metros a 2 metros a 2 metros ¿no? y entonces el animal vive desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana que se baja 12 horas solito va haciendo ejercicio así es así es y ok y cuando tú una vez que pasa al machero luego pasa ahí tu selección los topos los topos y ahí si hay amigos para meter espuelas metemos espuelas un tiempo en pandemia me estoy metiendo espuelas con varios amigos no se creen Marroganosa Profe Camacho este Joel y a qué edad es la selección que tú lo practicas para mí para mí el pollo debe estar a los 9 meses después que haga voladero aunque sea que haga voladero no tope pero que haga voladero que tenga fuerza donde caer el animal o tu sado el animal te fuerte porque el animal es como decir que te saquen gordo a jugar un partido nunca va a jugar uno una persona ¿no? el animal tiene que estar subiendo constantemente una vez que al animal lo pongo en los macheros ya de ahí lo topen y véanlo si es bueno ahí a una uno, dos, tres topes si es bueno ¿y en la preparación qué tiempo te demora? en la preparación casi dos meses casi dos meses por los dos topes tres topes hay a veces animales míos que han ido a surco con un tope con seis careos con un tope pero se necesita se necesitaba y se llevan así los gallos los pollos a jugar así nada más ok, ok ¿qué diferencia encuentras tú entre jugar un gallo y un pollo? mira el gallo es más seguro más seguro a la pata ¿no? tiene mejor este está más hecho su musculatura está más gruesa su pescuezo más duro ¿no? la patada es más fuerte pero el pollo es más rápido más ligero y con esta mandinga que tenemos o con la espina que yo también juego con la espina es aún se pelea se pelea igual también porque el pollo tiene que sacar la rapidez el pollo es más rápido por eso los dominicanos los puertorriqueños juegan pollo pollo de mes seis pero no es mes seis sino que ellos marcan de dos meses serían de ocho meses ¿no? sino que ellos controlan así de mes seis mes siete mes ocho así ellos controlan así ¿no? ok, ok buen dato claro son dos meses de nacimiento en placa a partir de dos meses ellos cuentan mes seis claro más dos meses son ocho ocho no, la gente dice no, como de seis meses van a aguantar no, son de mes ocho ya, de mes ocho porque son dos meses que ellos se emplacan ellos se emplacan a los dos meses ok dime y en cuanto a la alimentación de tus pollos es alimento balanceado para los bebitos inicio y ahí suben a crecimiento de crecimiento ya le meto con crecimiento con maíz chancado o maíz molido primero chancado para que lo coman y ahí le voy tirando un poco de entero para que cuando salgan a los cinco meses seis meses salgan a criaderas a los casilleros no se extrañen coman de frente no más ok y a y a tus gallos de preparación ah le doy un alimento que es a base de concentrado plátano es decir una tarrina de concentrado una tarrina de maíz molido plátano no y todo eso lo mezcló no o si hay zanahoria beterraga con una de esas cebolla y todo le hace una mezcla y le hace su pelota para cada uno para las cuatro de la tarde para que estén libres hasta el otro día porque ahora ya no es como las cotejas antiguamente que jugaban cotejanos a las seis de la mañana en Huanchaco en Chimbote ahora las cotejas son a las una de la tarde normal no pero todos mis gallos si comen a las ocho, nueve de la mañana y ahorita ya acabaron de comer ya acabaron todos mis gallos acaban de comer a las nueve los de preparación si comen a las doce así es para mí es un dato muy importante eso y para los amigos seguidores yo también particularmente el maíz lo doy temprano ¿por qué? porque tiene va a ingerir tiene todo el día para ingerir porque si le damos en las tardes es como uno come tarde y se pasa a dormir y hasta tiene una mala digestión y tiene pesadez y lo mismo pasa con animales ese es un dato muy importante que que los nuevas generaciones deben ya darse cuenta antiguamente teníamos otra mentalidad pues ¿no? claro eso yo lo vengo haciendo con mi hermano hace muchos años cuando vivíamos en Lima acá mi gran amigo el pingo que después descansa me dijo no pero estás loco Marco mi compadre papá Jorge Leiva papás fritas no compadre usted está loco mis gallos comen a las 5 de la tarde 5 de la tarde al otro día llegábamos íbamos a San Pedro de Yoc antiguamente salían 6, 7 de la mañana llegábamos a San Pedro y sus gallos todavía estaban con buche los míos estaban sin buche entonces antiguamente regalábamos una o dos onzas ¿te acuerdas? yo tenía unos gallos muy buenos en ese tiempo fuertes y podía yo regalaba dos onzas tres onzas en un San Pedro con mi hermano regalamos seis onzas siete onzas y el gallo nosotros descargamos el otro estaba con buche no me llevaba más que tres, cuatro onzas le dimos una paliza pero muy buena ¿te acuerdas de Trujillo las épocas que jugábamos en el Galpón? te quedan el porvenir en Palma en el viejo en el viejo Palma nuevamente así como existía la cancha de hormigoso en el arco que ahora no existen pero son épocas pues del del 98 96 98 para que conozca esa bueno no es que seamos viejos simplemente son historias experiencias que uno se ha transcurrido con el tiempo y vale dejarles a las nuevas generaciones ¿no? y ahora ¿qué diferencia o qué te gusta a ti más jugar al peso o a la acoteja? mira a mí me gusta al peso o a la acoteja yo soy jugador criador de gallos ¿ya? pero a mí lo que no me gusta es la viveza de que la gente si quiere jugar a la computadora a la computadora ¿ya? que haya un solo sorteo en Colombia Dominicana en Barranquilla Medellín donde tú vayas es un solo sorteo acá hay cuatro sorteos no puede ver eso eso no puede ver nunca el señor Juan se agarra con el señor Carlos ni el señor tal con el señor tal este es de amigos ¿por qué no nos agarramos entre todos? todos contra todos todos contra todos y si estamos buscando el gallo fino bajar a seis minutos a ocho minutos ¿para qué están metiendo pavas? pavas ahí que pavas para llevar tamaño entonces mejor que críen entre ellos no me se engañan porque ellos son los vivos eso no y para mí a la acoteja a la acoteja a mí siempre toda la vida me van a llevar un poquito más alto porque los míos pueden pelear con un poquito más alto pero no tan alto también porque ya hay gente que se llama sinvergüenza que te llevan tamaño y te quieren llevar peso ok y en el tipo de armas ¿cuál te gusta más? plásticas mandingas espinas mira a mí las espinas ¿ya? porque el gallo ya todo lo que uno le ponga al gallo ¿con qué lo cure al gallo? nada más el penetrezo es tan bueno con una dexametasona medio por medio y tres veces se cura porque como dijeron como dijo el gran Oscar Cañedo mejor porque no jugamos a con acero acero quirúrgico es mejor y los gallos la mandinga rompe piernas la mandinga rompe alas la mandinga mata ¿ya? la espina igualito rompe piernas todas rompen piernas hasta el plástico rompe piernas ¿ya? hay plásticos que dicen no mira que jugó con veneno todo que mira mi pierna que eso no sino que agarra una vena y la vena la sangre se extiende por todo el cuerpo y queda negro pero no es si jugamos jugamos con una mandinga si quieres jugar con plástico que se juega cuatro centímetros si es para cuidar el gallo cuatro centímetros ¿qué hacemos poniéndole unas espuelazas de cinco centímetros y la borincana todavía de cinco centímetros con doble cuchillo a los costados no sé no sé qué cuidan gallos mejor usemos las dominicanas son más más flexibles ok y para ti es la misma preparación así juegas con mandinga si juegas con plástica no con plástica es otro tipo de preparación ya el gallo no tiene que volar mucho el gallo tiene que correr largo no más correr para qué para que el gallo agarre la patada fuerte porque en la en la en la en la plástica no te agarra la primera patada también después estás falseando en cambio tiene que agarrar el gallo ir controlado a chapar a pegar fuerte ¿no? Marco y el tiempo que tú le das de descanso a tus animales antes de pelearlos es de 4 5 días 6 días no le doy más es decir que harían viernes pelean viernes pelean una semana prácticamente no el descanso de ellos pero 3 días 4 días en la arena rascando salen 2 horas a rascar y ahí los lavan le dan su vitamina y los guardan ok ok Margot porque más para mí como yo he preparado tiempo para mí parece que se le va la preparación ¿no? pero ahora con esto de los voladeros ¿no? que ya se puede aguantar ¿eh? pues se quedan más días el gallo en el bolero normal así es en esos tiempos no había esas infraestructuras ¿no? había traba había traba y había que mojar bastante la tierra del jardín para que hagan hueco así es así es clave Dios entonces tienes mucha experiencia con preparación yo te conocí cuando preparaste tus gallos y sacabas jugamos 20 minutos y sacamos premio de calidad imagínate ese tiempo ¿no? a lo que ahora vamos 6 minutos 8 o 6 minutos pucha claro ahora 6 o 8 minutos es más suave para un preparador antes tenía que correr el gallo 20 minutos 20 minutos y te voy a darle mano ¿no? ahora con 6 8 yo también pero a mí no me gusta bajar de 10 minutos el gallo el gallo que corra 10 minutos topa 4 y complétale 6 le digo más que suficiente es 4 minutos y 2 topes más que suficiente tampoco es más para maltratar mucho al gallo ya por eso también hay gente que le gusta que llevan unos gallos cabezones pescuezones no eso no le eches hijo le digo por la pura se van a tirar abajo más lo que te deslucen al animal no juego no prefiero jugar ok entonces cuando es a la acoteja a la acoteja cuando es al peso ya con lo que te con lo que toque con lo que toque pero lo que es como digo como el otro día le he dicho a varios debe ser un solo sorteo no debe haber 2, 3, ni 4 sorteos ni que el que el apuntador se equivocó que era 3-11 con 3-14 y como se dieron cuenta que era 3-11 con 3-14 que al final se van a dar cuenta después que hicieron el primer sorteo el segundo sorteo el tercer sorteo y eso es todo el tiempo pasa eso acá en Lima como ya no pasa eso en Lima ya no pasa eso acá no más pasa eso en Chiclayo trabaja muy bien y no pasa eso así es hay que ser más cuidadoso o más serio en ese tema hay que ser más serio a la computadora no se puede acercar nada más más que el el juez el juez de el juez de Pesay y el juez de Vaya nada más no tiene que haber otro más y el apuntador nada más el secretario que se llama después no debe haber otro más ok ahorita cambiando de tema Marcos yo veo en tus gallinas mayormente crestarrosas es que te gustan las crestarrosas en conversión con las machetes o es una particularidad tuya no sino que por jugar ahora como está jugando en Lima casi más al peso no las crestarrosas me salen más grandes que las machetes entonces tengo que buscar las crestarrosas las gallinas más altas para sacar los pollos más altos y coinciden con ser crestarrosas y coinciden con ser que las crestarrosas son las más grandes ok ok sí porque un detalle que me he dado cuenta ahorita en la Marietos las machetoras son dicen hablan los libros y habla la gente que son las más finas pero ya con el gallo ya con el machetón ya la gallina tiene que ser crestarrosa claro dicen que las crestarrosas descienden siempre de la raza oriental es asiática por el tipo de cresta que tiene la machetona es más de los tirados gallos lisos que hablamos sino que el creste rosa viene parece de genere ya que le metemos el gallo asiático y ya viene un poco de ese de genere sale la cresta rosa la cresta rosa así es así es así es Marco y tú no no es de fijarte mucho en la cresta en alas cuando cruzas o como cruzas tú un gallo con una gallina solo que características tú resaltas en las cualidades en las cualidades y más los colores que vayan al mismo tipo de color el blanco el cenizo y el ajiseco y si le falta una blanca una cualidad le pongo la del ajiseco porque tengo que hacer eso no me voy a ahorita es lo único es buscarle las cualidades de uno para el otro ah ok ok o sea de acuerdo sus características y cualidades de pelea es como tú cruces como yo cruce claro a la característica de la cualidad a cual le falta un poco de enguardia podrán meter muchos pueblos pero son muy parados y parados no vale casi se lo vuelan así es porque ahorita la gente más cruza por nombres tal no x nombre contra x y ponen cuando ponen perirí eso es lo que manda más que la cualidad es que cuando uno eso se ve en la cancha y eso lo sabemos los que cruzamos y los criadores ¿no? hay gente que ha viajado una vez creo a Dominicana creo una vez a Puerto Rico creo que lo han comprado a Chubito tienen Chubito Betancur hablan de un montón de cruces Chubito el gallo ¿qué es? Chubito Betancur y la gallina es Miguel Ovalle con Mondies ya ni quiero criar ya da miedo ese es un monstruo porque se ha cruzado a los cuatro monstruos juntos Chubito tiene cuatro años creo de muertos el caballero y hasta ahorita tienen acá veo el que yo sé que tiene Chubito es mi hermano porque le ha comprado cantidad pero uno que ha comprado uno le ha dado al otro y al otro y todavía tienen Chubitos ya son tataranietos si vienen pero tienen Chubito dicen así es es bien difícil y como tú mantienes una línea que cruces más te gusta la consanidad directa o sea entre padre e hijo hermanos o entre primos mira yo lo hago entre del abuelo con la nieta ok ya si el abuelo es blanco busco le meto una gallina blanca fina busco una hija a esa le meto otro blanco fino ya y a la blanca que me salga la más bonita la más grande le meto de vuelta la buena ok y de ahí la voy sacando dos veces hasta tres veces con el mismo abuelo si el gallo es bueno y claro son ya más distanciados no hay problema de jalar un gen un gen que no es el adecuado no pero conversando con el gran mondi es que me dio esos de las de las crías de las gallinas todo él saca entre medios hermanos ya es decir el rayo su gallo estrella dos gallos pero en diferentes madres y eso los cruza y así sale los gallos buenos de él y así es lo que ahora estoy pegando los del rayo de los pintos a la hija ya le meto el gallo rayo y a otra hija del pinto le meto el mismo gallo el otro gallo rayo el mismo gallo rayo y junto entre los dos y si sale tres cuartos son medios hermanos y si pegan 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 son imbrides así es un imbrides de medios hermanos pero diferentes madres algunos le llaman imbrides horizontal horizontal esos ya son técnicas de la genetista que a uno nos aloca pero hablar directamente de la práctica es lo más que llega a uno a poder explicarlo ¿no? si si un día escuché a mi hermano ahí uno que vino que era sostenista y hizo que la equico le llegue oye a mi no me hable de cojuete le digo a mi hermano mira tú cruzas así 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 sale y si no no sale no que nosotros en granja oye ándate a la granja estamos en pelea de gallos acá ese es para criar para aguantar cruces pero nosotros no nosotros necesitamos genéticos cualidades son más cosas que buscamos en el gallo de pelea no solo biotipos sino cualidades que sigan transmitiendo muchas cosas muchas cosas y eso es más difícil ¿no? si si es mucho más difícil porque tienes que ver el gallo la característica hasta cuando pelea como habían antiguamente gallos muy buenos míos pero que después ya los gallos de la cuarta quinta pelea que les acaba en un año porque antes llegaban hasta 5 o 6 peleas en un año ya para el otro año los gallos no valían era que venían ya del criollo antiguo que tenía la raza de un gran amigo Godofreo Rodríguez de Barraza que eran fuertes pero los gallos ya iban pateaban entrar bonito dos minutos tres minutos y a los cinco ya empezaban a lañar y así era la raza en cambio el gallo fino va subiendo mayor tiene más edad dos, tres años cuatro años y el gallo sigue pateando con más rienda más fuerza y a la pelea en cambio esos gallos se iban bajando solitos pero de entrada eran criminales así es Marco te acuerdas hay gallos que a veces en la muda cambian pueden ser buenos de pollo y si mudan son malos es porque le falta línea genética carácter como decir carácter le falta al gallo cuando ya le falta línea pero el gallo fino el gallo bueno sigue peleando el gallo tiene que seguir fuerte mejora todavía mejora el gallo fino mejora con la muda con la muda la muda lo rejuvenece más bueno Marcos ha sido una una práctica una plática muy amena bueno los años que nos conocemos quisiera ver que puedes tú aconsejar a estas nuevas generaciones que vienen no que traten de conseguir un buen gallo una buena gallina no estén perdiendo el tiempo con esos animales ya que son obsoletos porque ya así ahorita ya se nos acaban las las espinas y ya está para acabarse acá un par de años las mandingas también y vamos a jugar plástica y esos gallos no son para plástica así que no estén perdiendo el tiempo criando este para mandingas y animales obsoletos ya prácticamente ¿no? que se dediquen compren sus gallos porque a todos nos ha costado ¿no? y nadie ahora quiere dar regalos con esto que se han subido los precios de la traída y todo se va a poner más caro y ahora importar va a ser más difícil así es eso de los gallos es caro es un hobby caro haz la invitación a tu que estás organizando tu evento que siempre lo organizas en la primavera así el 24 de septiembre sábado 24 de septiembre va a haber un pollón de 20 mil soles en la gallera Huanchaco ¿no? hago una invitación para todos los amigos galleros que va a venir mucha gente de fuera de todo el país va a venir gente de todo el país porque ya los he invitado y voy a a competir con ellos voy a sus fiestas de Arequipa Tacna Tumbes Chitlayo Piura La Cel Tarapoto y ¿dónde me voy ahorita última? me voy a a la de Pucalpa ¿no? de Pucalpa sí ellos también van a venir vamos a ver está tan bonita hay unos amigos de Colombia que también van a venir que ya trae su baño y estoy hablando para hablar con con el rayo como un 10 para traerlo unos 10 ejemplares esos baños no van a regresar se les venderá a los que les guste topar y los vea pelear o los vea peor antes de pelear ok Marco un agradecimiento y a ver si me siguen a todos mis señores les invito a que sigan en el canio tú Galpón Saga y bueno nuevamente agradecerte por los años que nos conocemos un primer amigo Chino Jaime segundo amigo tú de Trujillo que nos conocimos hace muchos años cuando me hospedaste en tu casa para mi gallo cuando vine a la primavera claro ese tiempo criado en mi casa en tu casa en primavera en San Fernando en San Fernando en San Fernando claro sí me acuerdo bueno nuevamente cuando guste Carlito lo que quieran gracias 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 a ti gracias